El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, todos. En estos días, comenzábamos el sábado pasado en la Plaza de la Virgen con la catequesis que di sobre el Magnificat. Y estos días pasados aquí en la catedral, con esas dos catequesis, una de ellas en torno al texto de la Anunciación, otra, como ayer fue, en torno a las bodas de Cana, y hoy, con esta página del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19 de María al pie de la cruz. Yo quisiera, en estas palabras que os voy a decir, que descubrioseis fundamentalmente tres regalos que nos hace el Señor. En primer lugar, hace un gran gesto. En segundo lugar, nos hace un gran regalo. En tercer lugar, el Señor nos entrega un gran don. Por otra parte, ya desde el comienzo, quisiera que os fijaseis en este cuadro que nos describe estos versículos del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Habéis visto todos vosotros como en el Evangelio de San Juan la Crucisión y Muerte de Jesús. Él nos lo narra. En primer lugar, nos hace una introducción y después nos entrega cinco escenas. Es precisamente esta que hoy vamos a contemplar, María al pie de la cruz, la tercera escena, donde aparece Jesús y su madre. Jesús y su madre en el centro de toda la narración. El cuadro es de una belleza extraordinaria. ¿Es este Dios que se ha hecho hombre? El mismo que vino a este mundo por esta mujer que le dijo sí a Dios, como veíamos en una de las catequesis. Y le dijo sí a Dios con todas las consecuencias, prestó la vida para regalarle a Dios rostro humano, para que tuviese rostro humano y pudiésemos nosotros hablar de Dios. Porque si Dios estaba tan lejos de nosotros, quiso acercarse tanto, 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 que tomó nuestro rostro. Por otra parte, aparece este Jesús, ¿no? El mismo que tomó rostro humano, el mismo que hizo signos y prodigios en medio de los hombres. Como veíamos ayer en las bodas de Caná, el mismo Señor que, por otra parte, a todos nosotros nos impresiona cuando vemos lo que Él quiere de nosotros. Cuando nos habla en la parábola del buen samaritano, que al fin y al cabo es la descripción que hace de sí mismo y lo que quiere Él del discípulo que vive en comunión con Él. Que vayamos por la vida y que no pasemos de largo de nadie. Que ante todo ser humano, que es imagen de Dios, y cuanta más necesidad tenga, mucho más, nos detengamos, lo recojamos, prestemos lo que tenemos, los medios nuestros, para que sea completamente curado y que nosotros también curemos lo que podamos hacer en el instante en que lo encontramos. El compromiso, por tanto, del discípulo de Jesús es pleno, pues este Señor es el que ahora está en la cruz, dando la vida hasta la última gota de la sangre por nosotros los hombres. Y su Santísima Madre está al pie de la cruz, viendo todo aquello que está sucediendo. La importancia, si os dais cuenta, es de una hondura impresionante, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, es decir, sabiendo Jesús que el encargo que le había hecho el Padre ya estaba realizado. Este Jesús hace un gesto impresionante. Digo que estaba su madre, la misma que le dio el rostro por obra del Espíritu Santo, vivió en el vientre de María, como os decía el primer día recordando a San Juan de Ávila su primer sagrario, el vientre de la Virgen María. Pues bien, yo quisiera deciros, como os decía antes, en primer lugar de tenerme en este gran gesto. Es un gran gesto humano. Yo creo que lo que tenemos que descubrir en Jesucristo también es su humanidad, la grandeza de su humanidad, la hondura de su humanidad, la maravilla de su humanidad. Jesús está a punto de morir y él no desea dejar sola a su madre. Por eso veis el gesto tan humano. Confía a los cuidados del discípulo a quien tanto quería. Son los gestos de una madre. Yo recuerdo mucho cuando os digo estas cosas yo era obispo dorense cuando muere mi madre y pasé los últimos días con ella en mi casa de Santander. Y en la víspera que ya ella veía que estaba muy mal, a mis dos hermanos les dice cuidadle que este es el que está más solo por mí. Son gestos humanos. y cuando yo leía esta página del Evangelio digo, pero si es que claro, Jesús nos enseña a tener estos gestos. Cuando está a punto de morir él no quiere dejar sola a su madre y confía a los cuidados del discípulo a quien tanto quería el Señor, al discípulo Juan, un muchacho joven que se había fiado del Señor confía a su madre. Le dice que la cuide. Ahí tienes a tu madre. Es más, es un gesto que se proyecta mucho más allá de sí mismo y expresa realidades que son permanentes, que precioso precioso es lo que nos dice. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Clufás, María Magdalena y le dice una cosa que es muy bonita. Yo no sé si os habéis dado cuenta. Este gesto se proyecta más allá de sí mismo. Mujer, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Es decir, quiere ir más allá. O sea, él desea de alguna forma por una parte en esa palabra mujer, yo pienso que el Señor estaba pensando en todas las mujeres que siempre tienen como una gran más facilidad también para proyectarse lo mismo que Jesús más allá de sí. No viven para sí. Tienen una capacidad quizá mucho más de entrega, de servicio, de donación, de ver más los intereses de los demás que los propios. Y él le dice, ahí tienes a tu hijo. Es decir, mira, te dejo un regalo, cuídale. Y al hijo, ahí tienes a tu madre. Dale la mano, aprende de ella, porque ella y por ella Dios ha sido conocido en esta historia y en esta tierra. Lo mismo que Eva fue la primera mujer, esta es la nueva Eva, la nueva Eva, la madre de los nuevos vivientes, de los que tienen la vida misma de Dios. es una nueva maternidad la que esta mujer presenta. Una maternidad engendrada por la fe, es una maternidad fruto de un amor nuevo, que es el amor que ya descubre en Dios mismo. Que no tuvo a menos hacerse hombre, que no tuvo a menos pasar por uno de tantos, que no tuvo a menos identificarse con nosotros en todo, hasta en la muerte, pero para triunfar. María representa como podéis comprender a toda la iglesia, a toda la iglesia. Y al discípulo, al discípulo el Señor le pide que acoja siempre en su propia existencia a su madre. Y nos lo está pidiendo a todos nosotros queridos hermanos. Desde aquella hora nos dice el texto de San Juan, el discípulo la recibió como algo propio. ¿Veis? Un gran gesto. Un gesto que tenemos que aprender nosotros también queridos hermanos y hermanas. Un gesto aprendido de Jesús y de María en este cuadro donde él en la cruz dando la vida y donde el Señor por otra parte viendo a su madre sufriendo por lo que le está sucediendo pero no olvidándose de nosotros sino regalándola hijos para que creciésemos todos todos ayudados por esa fe que María tuvo y por esa adhesión sincera y absoluta que ella nos revela y nos manifiesta cuando le dice a Dios sí. ¿Veis? El gesto humano de Jesús y el gesto humano de María. el gesto humano de Jesús que quiere que su madre no se quede sola y el gesto humano de María que precisamente aceptó ser madre en Juan de todos los creyentes y de todos los hombres. en segundo lugar María es un gran regalo no solamente vemos este gesto es un gran regalo un gran regalo ofrecido por el Señor ofrece hasta su madre no solamente da la vida no solamente da su vida por nosotros sino nos da lo que más quiere su propia madre nos da su vida y a su madre él la ha dicho a su madre mira acompaña a mis discípulos vive con ellos aliéntales y así vemos nosotros esas imágenes preciosas del libro de los hechos cuando los apóstoles pues están a la espera del Espíritu Santo cuando están en oración y nos dice estaba la madre de Jesús con ellos ella acompañando desde el inicio mismo a la iglesia acompañándonos a nosotros es un gran regalo nos acompaña vive junto a nosotros un regalo ofrecido por el mismo Señor y es un regalo aceptado fijaos el discípulo él la recibió como algo propio recibió como algo suyo y propio como una herencia preciosa y este es el gran ánimo que nos da el Señor a nosotros recibir a María y darle la mano para que ella nos enseñe a ver quien es Jesús a descubrir con más fuerza quien es Jesús a experimentar la grandeza de abrirlos completamente a Dios como ella misma se abrió a descubrir que la noticia de Dios hay que darla urgentemente como ella lo hizo cuando recibe y acepta y ya está en su vientre el Hijo de Dios marcha nos dice el Evangelio en la visitación en el texto de la visitación marcha corriendo atravesando una región montañosa que es mucho más que la realidad geográfica de donde vivía o lo que tenía que atravesar María desde donde ella vivía hasta donde vivía su primo Isabel sino es la realidad también de atravesar dificultades oscuridades incomprensiones pero lo que le importa ella es dar noticia de Dios y es la que da cuando llega donde Isabel y abre la puerta de su casa dichosa tú que has creído que lo que ha dicho el Señor se cumplirá le dice Isabel y aquel niño que no había nacido y que estaba en el viente de Isabel aún todavía nos dice el texto evangélico que salta de gozo porque ante la presencia de Dios se experimenta algo absolutamente nuevo María es un gran regalo un regalo que nos ofrece el Señor no solamente nos ha dado su vida a su madre un gran regalo que acepta el Hijo desde aquella hora tuvo a María con algo suyo propio como la herencia preciosa y es un regalo valioso valioso nos lo da todo no solamente nos dice el Señor te doy mi vida es que esa imagen del Señor en la cruz y su madre no solamente te voy a dar mi vida como te la estoy dando te doy a mi madre de la que he nacido y en la que y por la que estoy en esta tierra y en este mundo para que tú hayas conocido a Dios te doy a mi madre para que te siga presentando a este Dios es un regalo ofrecido aceptado valioso pero me pide el Señor que hay que ejercer ese regalo hay que ejercerlo queridos hermanos ella ejerce de madre y yo tengo que ejercer de hijo y como madre me enseña cosas tan maravillosas como estas dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá ella me enseña a no dudar de Dios hagas en mi según tu palabra ella me dice lo que ayer os recordaba en la catequesis haced lo que los diga no os olvidéis haced lo que los diga un gran regalo que me pide ejercerlo ella ejerce de madre y yo tengo que ejercer de hijo es madre mía y madre de la iglesia de todos nosotros y madre de todos los hombres por extensión no es extraño que otras gentes que no son cristianas admiren a la Santísima Virgen María quizá es la que mejor sabe entrar en el corazón y en la vida de los hombres y quizá también por eso el Señor nos lo ha dejado a nosotros porque a veces podemos tener dificultades para presentarle a él o somos incoherentes por nuestro modo de vivir y hacer las cosas y por tanto hay gente que no nos cree pero ante la madre ante la Virgen todo el mundo se arrodilla y la acoge porque ella entre otras cosas acoge a Dios y nos acoge a nosotros también como hijos es madre mía de la iglesia de todos sus hombres yo muchas veces cuando estoy en la Basílica pues me fijo en gente que gente que pasa por ahí pero sabes que bueno está en otro ¿por qué van a la Virgen? ¿qué atractivo tira la Virgen? un gran gesto un gran regalo y un gran don María queridos hermanos y hermanas nos hace comprender y amar a Jesús ella ha sido testigo de su nacimiento ella en el momento del nacimiento del Señor la vemos en silencio contemplando a nuestro Señor ella ha sido testigo del Señor en su crecimiento en su vida en el momento en que ha vivido una vida digamos privada y familiar pero también es testigo cuando el Señor sale a recorrer los caminos de Palestina y va viendo lo que hace testigo si os dais cuenta como ayer veíamos en el primer signo que hace el Señor convertir el agua en vino aquel momento en que el Señor está hablando a una muchedumbre y le dicen ahí está tu madre y el Señor dando una mirada a todos quien es mi madre estos todos estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra y la ponen por obra y no es ningún desprecio de su madre sino todo lo contrario es la ratificación de que en ella y acogidos a ella estamos todos nosotros y de ella podemos aprender cómo se acoge la palabra y cómo se pone por obra testigo de la vida testigo de su muerte como la vemos ahora junto a la cruz y testigo de su resurrección María me hace comprender y amar a Jesús es la mejor catequista que tenemos queridos hermanos y hermanas acercarse a María y desentrañar junto a María que bien se entienden los misterios de nuestro Señor los grandes misterios de nuestro Señor yo os preguntaría es un gran don pero vosotros sabéis que un don es un regalo entonces yo os puedo ahora salir y deciros toma este libro pero alguno me dice no, para usted yo no quiero ningún libro un don se puede coger o no por eso yo os pregunto esta noche ejercéis de hijos ejercéis de hijos es decir acogéis como el discípulo a María y la acogéis en todo lo que ella es y nos puede decir del Señor estando junto a ella recordáis todos los misterios del Señor tratáis con el Señor de la misma manera que ella trató ejercer de hijo es es amar amar como ella amó y como su hijo nos enseña a amar junto a ella aprendemos a amar como su hijo amó hasta dar la vida es cooperar como ella lo hizo en en que Dios tuviese rostro y presencia en este mundo ejercemos como hijos y cooperamos para que Dios tenga presencia real en la vida en la historia en la realidad de mi familia en la realidad de mi barrio en la realidad de mis vecinos en la realidad de mis amigos en la realidad de mi trabajo en la realidad en todo donde yo me muevo ejercemos como hijos cooperamos obedecemos como obedeció María no dudó en tener en primera instancia a Dios lo que Dios la pidió lo hizo hágase mi segundo palabra no dudó María es modelo de la iglesia queridos hermanos y hermanas es modelo de la iglesia si nosotros queremos cuantas veces yo no sé si yo probad esto ¿no? si alguna vez queréis descubrir como tiene que ser la iglesia y como tengo que ser yo miembro de la iglesia detenemos un rato contemplando a María la iglesia pues tiene que que ofrecer a Dios como ella lo ofrece es muy bonito contemplarla ahí en la basílica esa imagen de la madre de Deut de San Parat es preciosa para contemplar lo que es la iglesia muy bonita porque mirad por una parte nos ofrece a Dios y este Dios tiene la cruz ese Jesús tiene la cruz un Dios que va a dar la vida toda y además es una imagen que está mirando mirando para abajo mirando a la gente yo creo que los valencianos han tenido la sabiduría cuando ella tal y para lo que se hizo esa imagen era para ir encima de los muertos de levantarla para que mirase porque esta es la iglesia de Jesús la que mira todas las situaciones de los hombres y mira a todos sin excepción es que este hace no sé qué porque fijaos que nosotros no hacemos eso a veces miramos a alguien nos parece que pero este este ¿cómo? contemplad a María mira sin excepción ese modelo de la iglesia de una iglesia que abre sus puertas porque nos dice el Papa Francisco que abre sus puertas para todos los hombres una iglesia que de verdad ejerce de madre la gente se siente a gusto junto a ella junto a María descubrimos la maternidad la virginidad la santidad el que nos hace santos es Dios por eso la iglesia y los miembros de la iglesia nosotros junto a María pues aprendemos pues lo que es la madre iglesia aprendemos también el arte de acompañar a los demás a todos los hombres es más nos enseña hasta a evangelizar anunciar a Jesucristo con obras y con palabras hizo experimentar a Isabel que Dios estaba al lado dichosa tú que has creído es decir Isabel junto a ella se animó a creer en Dios porque para Dios nada es imposible ella nos enseña a evangelizar a descubrir que un niño que aún no ha nacido que está en el vientre de la madre salta de gozo ante Dios nos enseña nos enseña a evangelizar haced lo que los diga esto es lo importante nos enseña a evangelizar porque nos enseña a mirar las situaciones de todos los hombres no es extraño que Jesús en la cruz la dijese a ella mujer ahí tienes a tu hijo y no es extraño que junto a la cruz en el momento culme de la vida del Señor dijese al hijo como nos dice a nosotros hijo hijos en este caso ahí tenéis a vuestra madre en un librito muy sencillo que yo hice hace años cuando era arzobispo de Oiedo y que titule ahí así ahí tienes a tu madre digo algunas cosas que me parece que son importantes porque yo creo que la Santísima Virgen nos invita a toda la iglesia y nos dice levántate ven a mí aquello que hizo la Virgen María y la Dios la Virgen María nos presenta un proyecto radical que es una manera de vivir Dios nos llama a vivir según una novedad determinante como lo hizo María y como nos recuerda el libro del Apocalipsis ya llega la victoria el poder el reino de nuestro Dios el mandato de su Mesías ya llega levántate es una invitación a entrar en la misión misma de Dios María nos invita se puso en camino fue a prisa la iglesia tiene que vivir queridos hermanos el mismo dinamismo que María el mismo dinamismo este momento histórico que vivimos es el momento histórico de los testigos queridos hermanos hay que ser testigos del Señor siempre por supuesto pero este es un momento singular la gente va a creer y los hombres creerán si hay testigos tenemos que tener ganas de contemplar el rostro del Señor y quien mejor nos ayuda a contemplar el rostro del Señor es María nos quita los miedos nos mantiene una confianza apasionada e inquebrantable siempre siempre y ante las múltiples situaciones que afectan a esta humanidad en muchos hombres que están viviendo pues porque tienen que salir de sus tierras y de sus lugares de origen experimentan el desarraigo y a veces experimentan la injusticia y la falta de paz y la incapacidad para vivir como hermanos que muchas veces experimentamos María nos ayuda nos ayuda porque nos está diciendo levántate como yo lo hice nos diría María María nos ayuda a robustecer la fe y la identidad cristiana tenemos que robustecer nuestra fe queridos hermanos y nuestra identidad para no rebajar ni perder la irrenunciable misión de dar razón ante el mundo de quien es Jesucristo los primeros cristianos se reían a veces porque pero bueno vosotros habláis de un Dios que ha sido crucificado si hablamos de un Dios que conquista la vida verdadera por amor no con armas no con la fuerza a base de grandes apoteosis de no sé qué tipo en el rostro tan humano tan humano que ama hasta las últimas consecuencias y le pide a su madre que nos enseñe a nosotros a vivir desde ese amor queridos hermanos y hermanas así como estáis vamos a hacer la oración de este día y después cantamos levantamos y cantamos está al lado del texto del evangelio que yo os invito a que le meditéis y que os invito también pues eso a que descubréis en él las tres cosas que os he dicho un gran gesto un gran regalo y un gran don rezamos junto a la cruz de Jesús estaba su madre siempre he estado junto a ti Señor nunca se ha alejado demasiado no ha querido alejarse de ti te dio la vida y la recibe de ti María está Señor atenta a todo lo que ocurre también ahora en tu muerte en tu entrega total en tu amor sin límites también ahora está la escucha de tu palabra también ahora está disponible para escucharla y llevarla a su vida y tú le dices que ahí nos tiene a sus hijos que nos cuide que nos acompañe que nos escuche que nos oriente y a nosotros nos dices ahí tienes a tu madre tomad Virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás os doy la bendición del Señor bendito sea el nombre del Señor ahora y por todos los siglos nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre pues que celebremos esta Semana Santa que ya es próxima con todas con todas las gracias que el Señor nos da y con todas nuestras fuerzas yo os invito a que participéis y que sean unos días de meditación de Honduras espiritual esas son las grandes vacaciones a las que nos anima el Papa Francisco el Papa Francisco perdonad dice que a veces hay gente todos estamos cansados claro está todos claro yo os aseguro que entro a los dos minutos de estar en la cama ya caigo redondo no me entero pero os digo una cosa hay dos tipos de descanso hay gente que va a descansar necesita hacer no sé cuántos kilómetros e irse a no sé dónde y viene más cansado que fue hay otro tipo de descanso que es como Juan ponerse al lado del Señor inclinar la cabeza al lado del Señor y os aseguro que descansáis y os aseguro que muchas de las pastillas que tomáis desaparecen decídselo a la gente gracias por esta paciencia adiós gracias por ver el video Gracias.